...que había cosas importantes que puntualizar, el informe de Argentina, que es la comisión de la colectiva. Hay que empezar a tener algunas cuestiones. Se relevaron más de 12, 15, 17 años en una lista que es iniciativa, porque en algún momento tenés que cerrar el informe para seguir, para interpretarlo. La violencia es sistemática, tiene amparo gubernamental, está relacionada con cuentas libertarias, reclutadas o reclutadas por mi ley. La participación directa del presidente es extremadamente grave. Es una situación de violencia que nosotros sabemos que los discursos de violencia muchas veces pueden determinar en correlatos de violencia física, es una violencia persecutoria. El objetivo es evidenciar, porque en ninguno de los casos, el ataque fue por opiniones personales de vida privada o de cuestiones privadas de cada una de las mujeres feministas afectadas, sino que fue por su identidad en la participación pública, la participación política, en la presentación en la Facultad de Periodismo, en el caso de Irene Cángulo, de Mario O'Donnell, de Romina Mangel, personas con las que incluso en la propia colectiva de periodistas argentinas tenemos importantes diferencias ideológicas y políticas, periodísticas, pero de ninguna manera vamos a permitir que en ningún caso deje la violencia. Porque creemos que tenemos que mostrar otra manera de relacionarnos, darle a las futuras generaciones de periodistas, demostrarles que no podemos dejarlo de otra forma, y que tenemos que buscar eso, que muchas veces queda en la espera de esa cuenta personal y terracial de cada cuándo. El problema que hay, y con esto hago una pausa, porque ustedes quieren, no me lo pongo la palabra, el problema que hay es que la libertad avanza, mi ley, creen que la democracia se legitima en las redes sociales, se legitima en las redes sociales, por eso creo yo, y creé el informe, su participación tan activa en el ejercicio de esta violencia, una clara participación y con un claro rasgo de género, que la mayoría de las situaciones de violencia son mujeres periodistas. Cintia, yo pensaba en lo importante de la visibilización de esto, porque vos decís, es en las redes sociales donde por ahí, bueno, se lo podría quizás hasta minimizar o dejar de lado, sin embargo, alzar la voz y decir, bueno, acá hay una cuestión de violencia, de ciberacoso sistemático, para con 16 periodistas, bueno, no es menor, por lo menos, a también poner un freno a lo que pasa en las redes sociales. Claro, porque esa naturalización, son momentos muy complejos los que vivimos, entonces es como, eso es lo que digo, hace ese eje perfecto, visibilizar algo que ocurre, que se ve, que muchas veces se lo deja a la espera del privado, de lo personal, por eso el pedido también a la conciencia de las empresas de medios, que no tomen esto como una cuestión individual de cada periodista, bueno, ya va a pasar, no pasa nada, porque desde el termino de homicidio a Cintia, sabemos que los discursos de odio, tienen unos correlatos, empiezan con discursos de odio, y tienen consecuencias, buenas también de la espera digital. Algunos, por ejemplo, Luciana Peca se tuvo que ir del país, por las amistades que recibían, y Cángaro está con custodia policial, es un tema de verdad que es muy grave, no es solamente el discurso del presidente, es ejercicio de violencia. Me interesa un poco lo que mencionaba Cintia, de la participación del medio de comunicación, en cierta forma también protegiendo o no, y esa es la opinión que quería escuchar de tu parte, al periodista, al trabajador, que bueno, justamente va a cumplir su trabajo, y desarrolla su actividad. ¿Qué han sentido ustedes al respecto del medio, también a donde pertenecen cada una de las compañeras periodistas, con esta situación? ¿Han tenido respuesta, han tenido apoyo, han tenido contención, no han tenido nada? Mira, la denuncia es un inicio, como siempre en periodistas argentinos, creemos que el fin de las informes, o de las situaciones que tratamos, no es la denuncia, sino que la denuncia es un camino que abre. La verdad que la respuesta ha sido muy buena, porque hemos tenido una enorme repercusión, y a nivel federal, en todo el país, ahora hay que hacer un camino, un camino que tiene que ver con la toma de conciencia, de esas cosas que estamos diciendo, tienen que ver con una acción de las empresas, de medio, en involucrarse en esto, y que justamente se tome conciencia que es el ataque a la libertad de expresión, que el objetivo es silenciar no solo a la periodista, sino silenciar al periodismo, silenciar a quienes levantan la voz contra situaciones injustas, represivas, afectadas, críticas, lo que puede que cada una de las personas diga. Me parece que es un camino que empieza ahora, que vamos a continuar construyendo la respuesta entre todos, entre todas, entre todos. La idea también es seguir con caminos legislativos para penalizar, por ejemplo, situaciones de oposo. Es un camino que está empezando porque es un fenómeno al que el mundo digital se nos hacía muy abstracto. Yo creo que la libertad de abajo selló y fidelizó algo que viene hace varios años, pero es que es el discurso de odio en las redes sociales y cómo eso impacta. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres periodistas, digo mujeres periodistas, porque esa es la traza que sigue periodistas argentinas. Si nos corre el informe, eso se puede agradar a muchas otras esferas, ¿no? Pero la línea que estamos trazando es decir que el discurso de periodistas mujeres, la tecno-censura, en un momento que ya el exministro de Economía, Diego, Yaniv Adolfakis, dijo que estamos en una era de tecno-feudalismo. Lo que está pasando con los algoritmos, con la inteligencia artificial, es algo que vamos a tener que empezar a prestarles atención seriamente. Pero acá la característica de ese informe es lo inédito de que el propio presidente se involucre en el ejercicio de la violencia. Ejerza él la violencia. Hay una situación paradigmática, el ataque de Amazonel, que mi ley returbió en unas horas once veces a cuentas libertarias que decían todas las barbaridades que decían a ese periodista. Cintia, ¿hay periodistas del interior del país también en esto, acompañando, denunciando? Periodistas argentinas es una red, es una colectiva federal, muy federal. Entonces sí, hay periodistas del país participando y acompañando. Este informe lo hizo una condición. No decimos nombres propios justamente para que sea una colectiva. Cintia pensaba en este repliegue que hay ya desde hace un tiempo de varias periodistas, de varias colegas. Bueno, vos ponías el caso de Luciana Péquer que se tuvo que ir del país y otras situaciones. También pasó por una situación muy parecida a Marina Abiuso. Pero pienso en general este repliegue que en definitiva se traduce en un corrimiento o una falta de participación del debate público, digo, ¿no? O sea, cómo una también para preservar su propia integridad termina corriéndose a esos lugares, termina incluso evitándose a la entrevistada para no ser blanco de ese ataque. Y pienso que este gobierno en ocho meses o nueve meses por ahí quizás logró de parte del periodismo que siempre es muy diverso, muy heterogéneo, como quizás una coincidencia, ¿no? En ese ataque sistemático que hay cuando no te gusta algo de pronto terminás atacando al periodista. Bueno, en el caso de periodistas argentinos puntualizan a las mujeres, pero digo eso en general, ¿no? ¿En qué tan poco tiempo esa coincidencia del periodismo? Es que todo modelo político necesita un modelo comunitario, un modelo de un cerco mediático. Esto es normal. O sea, a ver, más allá de que se llame a narcocapitalista y de que diga que es un libertario, yo hoy charlaba con Daniela Diplatti, que escribió el libro El Arca de Milay, se los recomiendo, nos corremos un segundito puntualmente del informe, pero tiene que ver con esto que vos amplías. El Arca de Milay no es sobre Milay, sino es un libro sobre el mapa tramado el ecosistema político, digital, cultural que los lleva a Milay y a su poder. Y cuando vos analizas eso, ves que esto viene, por eso ellos, por ejemplo, el video que hoy sale del virus, un a dos, no sé cómo se llama, es el video donde estigmatiza a un proyecto político y lo asimila a zombies con, ahora paseando a la serie y hacen un video de donde el kirchnerismo, el peronismo, lo que es, el contagio de estos virus, por lo que es que tienes que reivindicarlo. Sí. Bueno, y ellos hablan desde el 2012, porque ellos en 2012, desde aquellas marcas opositoras al gobierno de Cristina, empezaron a aframar este ecosistema. Si vos ves quiénes estaban, qué actores digitales estaban en 2012, son los mismos que hoy se conforman el ecosistema digital. Acá hay una línea, esto no empezó a ser, no empezó ni siquiera hace cuatro años, no empezó ni siquiera con la primera candidatura legislativa de México. Esto tiene una línea, está trazada esta línea y lo que pasa es que hay una cuestión algodítmica, una situación que se sustentaba en los mundos de los países en Twitter, entonces, se despediría con el de mi municipio contra Cristina, que no supimos ver, la verdad, que no lo supimos ver, a este ecosistema me refiero, ¿no? O cómo estaba entrelazado ese ecosistema con conexiones políticas, con conexiones clarísimas con la derecha neoliberada de Argentina, pero es un conservador de vieja data. Bueno, súper interesante, pensaba en esto último también que señala el informe para cerrar un poco Cintia, que le piden también al Estado que refuerce el marco legal, que instaure dispositivos de resarcimiento, que prohíba financiar este tipo de campañas o este tipo de agresiones para influir en la opinión pública. Digo, también además de recopilar esta información, ponerle un marco, piden acciones concretas también, ¿no? Sí, concretas al Estado, más allá de que sabemos que no va a haber ninguna respuesta, y a las empresas de medios. Por eso digo que la denuncia para las empresas argentinas es siempre el inicio y no el fin, ¿no? Es el inicio de un camino de construir y esta respuesta también hay una parte del Poder Judicial. ¿Qué pasa cuando alguna de estas mujeres tiene una denuncia? ¿A dónde va la denuncia? ¿Qué viabilidad tiene? ¿Qué posibilidad tiene de acceso a la justicia tiene una mujer víctima de... una mujer periodista víctima de violencia sistemática que como usted bien decía tiene, y nosotros lastimamos en el informe, tiene el objetivo de silenciarnos. Bueno, no vamos a silenciarnos, no vamos a hacerlo individualmente, vamos a levantar la voz y nos vamos a estar listas. Cintia García, bueno, periodista, colega, gracias por estos minutitos con nosotros. Sí, caso a ustedes, abrazo y gracias por la oportunidad de la palabra. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, todo un desafío el que emprenden ahí las colegas, las periodistas, mira vos también, ¿no? Digo, bueno, periodistas no tan solo participando del interior, digo, porque bueno, todas las redes sociales y todo esto del acoso cibernético tiene un alcance sin fronteras, veíamos quizás las más visibles de la provincia de Buenos Aires o que por lo menos son más conocidas si se quiere, pero bueno, también tiene un impacto en todo el país. Digo, grande desafío tienen, ¿no? Empiezan ahora, pero bueno, no hay expectativa quizás de alguna respuesta, pero me parece que el desafío es por lo menos la visibilización, decir esto no está bien, esto no va por ahí. No, y me parece muy interesante esto que decía también Cintia al final de ellas hacen un pedido al Estado, ¿no? Con la responsabilidad que tiene el Estado de no financiar, de resarcir los daños que se hayan generado, hay colegas que se tuvieron que ir del país, hay colegas que son hostigadas y tuvieron que salir de toda escena pública, pero también las empresas, esto me parece que no es menor, ¿no? Sí, sí, sí. Que las empresas también pueden abordar el tema del acoso en línea porque todas estamos hoy en esta actualidad tecnológica que tenemos, todas trabajamos en línea, todas trabajamos difundiendo, generando los contenidos en línea, entonces de algún modo te pones a pensar somos todas pausibles de vivir exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente, y el no desentendimiento de la empresa, del medio, en definitiva, bueno, es importante, no tan solo por el compromiso con el periodista, sino también por el compromiso con la causa, con la libertad del periodista, sea hombre o mujer, digo, al momento de ejercer su trabajo y su profesión. Bueno, veremos cómo avanza, por lo pronto, fue presentado y visibilizado que no es poca cosa. Bueno, 59 a las 11, ahora en un ratito más y venimos con lo del Papa, ¿está generando un revuelo lo del Papa, te digo? Sí, sí, de hecho ocupa la portada o los primeros lugares en las noticias de todos los medios nacionales lo que dijo el Papa Francisco, me parece a mí de los pronunciamientos más contundentes y más políticos, más políticos, antes creo que no se había metido como tan de lleno, ¿no? con la...